Y le quedan cero. No sé, no entiendo muy bien. Bueno, pues no sé si... No sé si sacarlo. Quedan 57. Uff. Pues ha empezado una partida ahora mismo. Vamos a echarlo y luego ya... No, me ha matado, Richie. Me ha matado. Vale, vamos a duos. Venga, todo listo. Vale, a ver ahora qué misiones hay. Tenemos, contrata un personaje, que eso a mí me encanta, o sea que no hay ningún problema. Elimina un oponente de la Ciudadela. Este es el que menos me gusta, pero bueno, inflige dañar oponentes mientras va a Salomos de un animal salvaje. Nos ha invitado Junior Firulais otra vez, pero... Claro, pero... A ver, no sé si intentarlo otra vez. Sí. Lo dejamos ahí. Vamos a probar una partida así... Solos. Y destruye objetos desde un vehículo. Vale, este también es muy fácil. Aquí está el autobús. Aquí está el autobús. Lo tenemos. Un minuto y 15 segundos. Bueno, no creo que se cumpla. 99 personas. Y... ¿Qué? Un minuto. 99 personas, un minuto. Vale, repasamos misiones otra vez. Contrata un personaje. Vale, podemos ir a Ciudad Contrapuesta, a la bolera, por ejemplo. Elimina o al círculo este megalítico. Elimina oponentes de la Ciudadela. Inflige daño a oponentes. Mientras vamos a Salomos de un animal salvaje. Destruye objetos desde un vehículo. Inflige daño a oponentes. Mientras te agachas o te deslizas. Y marca un fusil de asalto. Un fusil y una escopeta. Vale, ya tienes marcados los dos... Dos de ellos, nos faltaría el otro, el fusil. Vale, podemos ir aquí a Monumento Megalítico. Aquí hay un personaje para contratar. Y bueno, pues hay cosillas para coger también. Me voy a caer en un árbol, yo creo. Y a partir de ahí vamos al suelo. Que va a ser más fácil. No, no me deja caer en un árbol. Vaya. Vale, voy haciendo el círculo. Vale, ¿contraste al tío o le contrato yo? Vamos, no sé, me da igual. ¡No! Vale, aquí escribiendo ya a las contratadas. Perfecto. Vale, creo que nos falta esto. Perfecto. Aquí hay minis, eh. Vale. Vale, ya estamos a tope, ¿no? Esto vale. Sí, gracias. La obera que nos da 100 puntitos. ¡Ya es mía! Vale, aquí hay setas que... Mira, si yo necesito una por lo menos. Esta es mía, ¿eh? Esta es mía. Vale, pues ya está. Vamos a ver qué nos queda. Elimina un oponente a la ciudadera. Inflige daño oponente mientras vas a lomos de un animal salvaje. Vale, eso habría que hacerlo. Destruye objetos de un vehículo. Inflige daño oponente mientras te agachas o te deslizas. A ver, aquí para coger un coche tendríamos que ir aquí a la ciudad contrapuesta, supongo. Primero el peso. Y yo tengo un arma muy mala, pero muy mala, muy mala. O sea, o sea... La salinera... La salinera... No me piques las antisas que están ahí, por favor. Una más rápida. ¡Uy! ¡Que dejéis mi plato! Vale, pues... ¡Cao! ¡Madre mía! ¡Qué susto me ha dado con el martillo! Vale. Aquí creo que hay ¿Arriba hay algo? Bueno, sí, hay una Un botiquín Y sigo estando con la Pistola, con la escopeta gris Necesito algo Mejor Bueno, no lo necesito, pero me gustaría tenerlo En el... Joder Ah, mira, aquí puedo subir el arma Espérate Una escarp, escarp, venga No te había escuchado No te había escuchado Vale, perfecto Ya tengo una escarp azul Ah, escopeta azul, pues Acabo de subirla, pero bueno, no pasa nada Hay que gastar barras, también Vale, pues Yo creo que podemos coger algo Un vehículo Llegar las patatas al que quieran Y irnos a algún sitio Tío, dejad de quitarme los puñetes En el plato, de verdad Ahí viene uno, viene uno por aquí Bueno Lo siento Vale, pues nada A ver Necesito recuperarme Voy a tomarme slabs de estos Que también recuperan bastante ¿El martillo es tuyo? Si no es tuyo, a lo mejor me lo cojo ¿Eh? Vale, no sé si recupera saludo de Skull Era una de las misiones Vale, necesitamos O me gustaría Vale, voy a coger esto Perfecto Pues nada, nos vamos ¿Qué es eso? Vamos ahí A golpe de martillo ¿Qué es eso? A tope de carga acelerada Venga A ver qué queda de misión Vamos a ver Elimino oponentes en la ciudadela Ah, ya Estos objetos es de un vehículo Eh, lo del vehículo Eso Eso me gustaría hacerlo Vale, pues tenemos solo este Así que Vale, pues aquí tenemos unos objetillos Mira, mira, sorbúsas Mira, mira, un cofre legendario Esto está muy bien Vaya, 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 vaya Una descarta ahí Importante Vale, pues seguimos Venga 30 Cosas hay que romper De un vehículo Y este ¿Quién es? Hola, Ritz Eh, rata, rata Maldita rata Voy a hacer rata Burger No, voy a seguir con la misión De romper objetos Ya rompimos también hasta personas Vale, nos ha dejado esto Bueno, tiene aquí un armado por rojo, eh Y hay gente por aquí Voy a intentar curarme Porque me van a matar Madre mía, ya no hay como haces tu trabajo, eh Oye, Ian, ¿puedes entregar los platos? ¿Puedes entregar los martillos, eh? Acuérdate ¿Dónde estás? ¿O lo has matado? Ian Cógete el arma Un pájaro ahí Unos pájaros ¿Qué? ¿Qué? Pues nada Oye, Ian Te voy a hacer el trabajo por ti, eh Porque es que No haces nada Estoy por cogerme el arma esta, eh Nadie quiere patatas Ya, pero es que no llevan las cosas Yo te estoy diciendo Ian, Ian Haz las cosas Llévalas No sé, no sé qué hacer No sé No sé qué arma coger El muflaje frondoso Mira, aquí tengo setitas Para comer Tomate ¿Desde cuándo hay tomate en este juego? Vale Pero digo que ¿Desde cuándo hay en este juego? Esto, bueno Venga, vale Ah, muy bien, muy bien Perfecto A ver si rompemos cosas Desde el vehículo Vale, voy a romper la casa esta A ver Ahí ha caído un contenedor Yo creo que ya está hecha la misión, ¿no? Porque Elimina, elimina, listo Contrato de personajes Tiene objetos de un vehículo Está hecho, vale Inflige daño a oponentes Mientras te agachas o te deslizas Inflige daño a oponentes Mientras vas a los hombos De un animal salvaje Y elimina a un oponente En la ciudadela Vale, sí, sí Está hecho Vamos para allá Esto es ciudad Esto es pintoresca Mira, voy a entregar este queso Ardiendo a este señor Sí, venga Vamos a ver Vale Va, está todo looteado Bueno, todo, todo no Pero hay bastante looteado Ahora veo un cofre Una escopeta azul ¿Para quién es la escopeta azul? Me he caído a la basura Yo tengo, eh Yo tengo Vamos a la ciudadela Venga, vamos a ver Si eliminamos un oponente allí Que es lo que Una de las misiones Oye, cuidado con esa curiosación Me cago en todo No las tiréis Vale, ahí está La ciudadela A ver Habrá que pasar por el puente Nos llevamos el árbol Espera, espérame Y otro martillo No te vayas sin mí Y ahí había alguien Sí Ahí está, mira Me llevo una rebanada de queso No me sigáis Voy a bajar a matarlo Porque es que si no Va a ser imposible Vale Y aquí viene otro Volando Vale, se ha ido ¿Estamos bien? No, no No muy bien Vale Mira, a ver Si yo que sé Aquí veo una corona Ah, pero es la corona De ellos Vale Aquí hay de Scars Aquí hay de todo Vale Necesitas escudo, ¿verdad? Vamos a ver Si, yo que sé Cogemos el coche Y El coche está un poco Perjudicado Pero bueno Sube, sube al coche Ahí hay uno Ahí hay uno Le veo Uy No me he pillado El milagro Bueno Vale Fuera Vamos a ver Aquí en esta casita Aquí hay algo Un coche Vamos a cerrar la puerta Y en teoría Tengo Tengo Vale Vale Perfecto La sorbusa A ver A ver A ver Chicos A ver Come señora Si aquí hay otra Ah no No sé Bueno Tome señor Gracias, gracias Eh, tú Señora Ladrona No te vayas sin pagar Vale Es una carne Hecha por el chef No Please Vale Te voy a soltar Escúchame Te voy a soltar Pero ¿Dónde te voy a soltar? Al puto basurero Que es de donde viene Señora Vente a la mierda Ahí le veo Vale Ya está Le he dado con una Excalibur Y Y otra Excalibur Ya está muerto Vale Vale Voy a cambiar de spray Perfecto ¿No? A pique Eh, ahí hay otro Vale Vale Muerto Aquí debería contarnos Lo de matar gente En la ciudad ¿No? 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 Vale, cojo el este No sé Vale Ahora Hacemos un poco de spray No, cara Que se haga uno o no o una Por favor Vale, pues vamos para la ciudadela ¿O qué? O Hay una tirolina aquí Aquí hay alguien Oigo pasos Perdón Vale, muerto Cuidado Coge la tirolina A ver si hay tirolina o no ¿O qué pasa? No hay tirolina No hay tirolina Bueno, bueno, pues Bueno, pues Habrá que ir Ah, sí, sí que hay tirolina Está aquí Aquí había una bandera Está la más capturada ya A estas alturas del juego Totalmente Pero antes Hay un francotirador ahí Bueno ¿Podemos ir aquí por el sótano? Ya, eso sí Una cajita de munición Vale, y aquí no creo que esté tampoco O está el soldado No, no O qué pena que hemos perdido Aquí suele haber un cofre detrás Pero estará No, pues no hay cofre Una caja de munición Sin abrir O sea, aquí no ha habido nadie No ha estado nadie aquí Y hay otra al fondo Mira, mira Eh, Meloni Gracias por seguirme Hola ¡No! Pues ahora mismo no necesito nada Gracias, Meloni Se me ha caído la hamburguesa Más grande del mundo Pero lo tendré en cuenta Está Rich Apunto tu nombre Está Rich Sí, sí Sí, sí Se mueve No, pero se ha salido Vale, pues Vamos a ver por dónde podemos ir Aquí salimos al exterior Que es bastante peligroso No sé yo si nos conviene A ver, chicos Bueno, vamos a subir Bueno, o sea, pedid carnes Pedid carnes y ponemos... Y aquí había algo Aquí había un cofre aquí arriba Voy a abrirlo Yo también Yo también No, pues cada vez Será mejor de ti Vale Tú, no tienes... Me cago en Rich ¿Dónde estás? ¿Abajo otra vez? No Rich, me cago en ti Vale Estoy por coger otra vez El martillo Porque aquí Poco puedo hacer con el arma esta Con el fusil de francotirador Pues aquí no hay nadie Pero quedan cuatro personas Bueno, quedan dos Nosotros y otros dos Vale Voy a romper ahí un poco Aquí no hay nada Vamos a subir por las escaleras Entonces Voy a romper aquí un poco de estatuas ¿Están ahí? Vamos para allá Venga Uy, sí, vamos a... Guau Lo llevo Guión Vale Vienen hacia aquí Así que esperamos A que... No Vienen la tormenta Quiero decir Vale, voy a romper aquí A ver No hay nada Pared dura Pura y dura ¿Sí o no? Ahí cae un drop Pero como para ir a por él, ¿no? No 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 Vale Pues aquí ya estamos bastante estrechos, ¿no? Voy a romper la pared Nada Imposible Pues debe de estar por aquí, ¿o qué? Aquí no hay nada Aquí no se puede romper nada Vamos a escondernos aquí, venga Aquí arriba Ahí están Nada No hay Uf, no puedo subir yo ahí Vale, sí, ya sé que están ahí, pero... Espera, voy a... Ya a salvarte es una locura, no puedo Como mucho puedo intentar... Matarlos Salta de la nena Mira, aquí hay un drop, ¿verdad? Mira, mira, hay un drop ¿Solo hay uno o qué? Que no sé dónde está Vaya Vaya Sí, se ha ido, se ha ido Este muere ahí en la tormenta ¿O no? Ese muere en la tormenta A ver si muere No, no porque no ha caído ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ese se tiene que morir ahí Sí, se ha muerto en la tormenta Venga, perfecto Pues nada, bailamos un poco Su muerte Y victoria magistral No ha estado mal, no ha estado mal Bien jugado Le voy a dar a todo listo, ¿vale? Todo listo Vale Vale Vale, voy a finalizar stream E iniciamos otro otra vez Porque se ha quedado el mensaje de Meloni ahí Bueno, vamos a ver el mensaje de Meloni Bueno, vamos a ver el mensaje de Meloni